¿Qué es la Congregación de Obrero Divino? A Buenos Aires, que viene en 1894, llegan aquí, se instalan en la Capilla de Guadalupe, que es como digo el origen de todo este movimiento, traen la imprenta, ese mismo año traen la imprenta y comienzan a trabajar en Palermo, ese es el origen en Palermo. Inmediatamente después comienza la tarea parroquial y poco tiempo después se nota que hace falta un colegio en el barrio. El barrio comenzaba a crecer, comienza el siglo XX, comienza a crecer, entonces se funda el Colegio Guadalupe en 1903. La Piedra Fundamental del Templo en 1901, el Colegio en 1903. No aquí donde funciona actualmente, sino junto a la Capilla que es el lugar original. El colegio va creciendo en número de alumnos progresivamente. En 1905 se funda la Secundaria, pero para eso se acercería un edificio más grande y por eso se muda a este edificio, no a este lugar que no existía, sino al sector de la esquina. Y luego se construye este otro en el año 40 para completar, digamos, el crecimiento del colegio. Y en 1991 se funda el Jardín, que es el último nivel en ser fundado. El colegio, por supuesto, en los primeros años es atendido, dirigido y son docentes los sacerdotes y hermanos de la congregación. Eso dura prácticamente hasta los años 50, 60, con una progresiva incorporación de personal laico en algunas asignaturas específicas. Por supuesto que en la primaria siempre había un sacerdote y era el directo de un sacerdote, pero por supuesto había maestras, ¿no es cierto? A partir del año 50, año 60, progresivamente, al haber menos vocaciones, menos sacerdotes, hay más presencia de personal laico, o sea, de profesores, profesoras en el colegio, pero siempre la comunidad del Barbo Divino tuvo aquí uno o dos sacerdotes destinados al colegio en forma permanente, tanto para la edición pastoral como para la asistencia espiritual de la comunidad. Hoy el colegio tiene cerca de 500 alumnos en secundaria, 700 y más en primaria y un número cercano a 400, si no me equivoco, en jardín, con lo cual la comunidad atendida es de más de 1.500 alumnos aproximadamente, así que es realmente un colegio muy grande y con mucho salud. Todo el colegio funciona aquí en esta manzana, en los cinco pisos, porque el colegio llega hasta el quinto piso en algún sector de la manzana. Además tenemos un campo de deportes que funciona en Pilar, junto a otro colegio de la congregación, que justamente se llama Colegio Barbo Divino, y en esos dos espacios se realiza la actividad propia nuestra. Además, el colegio alquila un espacio en el Club Financiera de Grima para los fines deportivos, porque el traslado a Pilar sería engorroso, teniendo en cuenta que es una distancia larga, ¿no es cierto?, para lo cotidiano me refiero, ¿no es cierto? Lo demás es todo aquí. El colegio depende de la congregación del Orden, efectivamente, que en el caso de la Argentina está dividida en dos provincias, se llama, ¿no? La provincia Argentina Sur, que es la que abarca la mayor parte del país, y la provincia Argentina Este, que abarca la provincia de Misiones, donde hay una importante presencia de la congregación, que por el momento es autora.